Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer se estuvieron festejando los 20 años de Polka. La verdad que fue muy emocionante ver todos esos actores que han construido esta productora que tantos éxitos ha hecho. Adrián estaba súper emocionado. Y bueno, todo el mérito que tiene, todo el trabajo que ha hecho todos estos años. Yo le mando un beso muy especial. Y estuvo lindo, hubo de todo. Cuántas figuras juntas, ¿no? Qué bárbaro convocar. Tres livings y un montón de recuerdos también a la gente que ya no está. Grandes figuras como Calabro, como Alcobo, como China. Y cuando veías todo lo que se hizo en todos estos años, yo digo, hay un antes y un después en la ficción a partir de Polka. A partir de Poliladrón cambió la estética, por lo menos de la ficción. Estaba muy emocionado Adrián y muy agradecido con todos estos actores que construyeron cada uno con su ladrillito Polka. Muy bien, Nico. También le mandamos un beso que estuvo a cargo de la conducción. Vamos a ver un poquito la cobertura y después vamos a ir en detalle de algunas situaciones que se vivieron, algunas cosas que se comentaron y algunos tapes que se vieron. Primero la cobertura, dale. Con mucho orgullo han sido y son muchos años de trabajo y de compartir con amigos, con técnicos, con actores, con productores. Así que súper contento. Un lugar del cual uno tiene muchos recuerdos, sobre todo más allá de las cosas que uno ha visto como espectador, del equipo, de gente, de cómo se trabaja ahí. Las tiras son de mucho laburo, mucho laburo. Son dos unidades exteriores, son 30 escenas por día. Es mucho laburo, se labura mucho. Se labura más que en el teatro, se labura más que en todo. Hay que administrar el tiempo, pero todo lo que hicimos, todos los compañeros, lo que aprendí yo con todos los actores que laburé. Yo había hecho nada más teatro y había hecho publicidad y fue la primera productora que me abrió las puertas para hacer televisión. Para mí es, no para mí, digo, para todos los actores, me parece de las productoras que más se preocupan por el contenido, por los personajes. Me parece que si uno se pone a imaginar de todo lo que nos hubiéramos privado de no haber existido Polka en los últimos 20 años. Acompañando a la productora que es un poco hogar para mí. Muy agradecido porque estoy desde hace muchísimos años aportando granito de arena, así que contento por festejar con todos. Además porque hay mucho afecto también de por medio. Estuve en siete programas, así que en Poliladron, que fue uno de los primeros, y el último eran mis amigos de siempre. Así que tuve el recorrido de Polka. Sí, disfrutando mucho. La verdad que hasta ahora llevo nueve programas hechos. 0.99, Padre Coraje, fueron los comienzos en Polka más fuertes. En realidad comienzos fueron antes, pero los más fuertes y reconocidos fueron esos dos. Y bueno, fueron espectaculares, producciones súper lindas. Los últimos trabajos míos fueron tres éxitos de Polka y bueno, muy orgulloso y muy contento. Hoy Gitano, 0.99, Primicia, estuve en Gasoleros. Y fundamentalmente momentos de laburo y lindos recuerdos. No, 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 no.